Cúbica Radio 88.5 Bueno amigos, son las 21 horas 55 minutos. Es en toda la República Argentina las 21 horas 55 minutos. Así se habla bien con propiedad. Gusa, si tenés alguna duda o querés hacer algún aporte o alguna pregunta que se te ocurra a vos como desconocedor de la disciplina, digamos más allá de lo que has visto, te hemos contado, has visto en alguna carrera que has sido, pero no como un deportista o alguien que lo practica, podés hacerlo, ¿está? O sea, estamos abiertos a... O sea, yo hago las preguntas de la gilada, digo. ¿Por qué lo tomás así? No te menosprecies. No, no, está bien. No, no, aparte. Justo, justo, no conozco. Bueno, la pregunta es, digamos que, ¿sabés lo que pasa? Que por ahí yo hago preguntas y mis preguntas son de alguien que ya más o menos conoce el deporte, entonces por ahí, viste, nos vamos y estamos haciendo una nota entre nosotros y no le comentamos a la gente que no conoce y bueno, entonces ahí está buena. Tu aporte es muy importante, Gusa. No te tires para abajo. Gracias, gracias. Voy a dormir tranquilo. Bueno, viste, lo tengo que apuntalar porque se me cae el loco, viste. Bueno, acá lo tenemos a, como habíamos dicho hoy, a la mañana, estuvimos publicando en el muro de Radio Sweet Dreams, hace un mes, un mes y medio, estuvo acá Santiago González, recuerdan, había ido a correr a Colombia con muy buen resultado y en esta oportunidad, bueno, nos comentó que iba a viajar a Brasil, iba a hacer dos carreras, se fue a Brasil, compitió, ¿y este domingo fue la última o no? Ah, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo, última carrera, vino acá, ya volvió a la Argentina, está acá con nosotros en el, bueno, en la radio, aquí en Cúbica, así que, ¿cómo andás, Santi? ¿Está bien? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo volviste? ¿Que te acerques al micrófono? Bueno, bueno, bueno. No, no entiendo la seña, ¿que tenés hambre? Que me la comas. Ah, para que comas, para pedir comida, sí, pedir comida. Bueno. Sí, este, sigamos. ¿Cómo va? ¿Está bien, Marquito? Bien, vi videos, vi un montón de cosas, pero no sé por dónde empezar. Sí, bueno, empecemos por la primera copa, o sea, la primera copa. Guaiba, Guaiba. Guaiba. ¿Dónde fue Guaiba primero? ¿Dónde queda en Brasil? Espera, 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 hago una síntesis de 30 segundos. Downhill, Lombor, Downhill, esta especialidad de la patineta con tabla larga, con ruedas. Un adapte del skate a velocidad, una tabla más larga, más estable, con un eje más ancho, traque de precisión, ruedas con un poco más de pisa, entonces tenés más estabilidad y podés ir a desarrollar mayor velocidad sobre pendientes. Normalmente ustedes los ven, la gente que no conoce el deporte, ven a los pibes por ahí andan en la calle, han habido accidentes, pibes que, bueno, chicos que lamentablemente han fallecido por diferentes accidentes, etc., etc., por ahí, por ese desdado se lo tienen más al deporte. Pero en realidad, como todas, es una disciplina deportiva, hay gente que está compitiendo, hay gente que está trabajando y se cuida. Exacto. No hay gente que anda sin casco o no se, no conoce del riesgo que está haciendo o que está obteniendo cuando lo practica. Bueno, Santiago González, que está acá con nosotros, es un profesional, Santiago González Salaberri, es un profesional del deporte, ya corrí varias Copas Mundiales, varios Mundiales, tres, tres en estos últimos dos meses, que, bueno, más o menos anduve primerando, top 20, ahí, estás en el 20, en el top 20 Mundial, bueno, ahora sí, arranquemos con Guayba. Bueno, para los que no saben, Guayba está enfrente de Porto Alegre, que lo sepa en un río, está más o menos a media hora, una hora de Porto Alegre, y es en el medio de la ciudad, es un circuito muy técnico, con muchas curvas, el pavimento muy roto, y no era un Mundial, pero una Copa Sudamericana que entraba dentro del circuito sudamericano, IGSA, IGSA, como ya lo había dicho antes, es la Asociación International Gravity Sports Association, que es la Asociación Internacional de Deportes de Gravedad. Bueno, clasifiqué entre los primeros, quedé 13, de 174, la clasificación, bastante bien. ¿Bastante bien? Sí, más o menos, podría haber quedado mejor, pero bien. Bueno, pero fue tu primera carrera en ese lugar, la pista. La pista era muy parecida a lo que es un circuito de acá, el Anónimo, o algo trabado, así, y que era, exigía de mucho nivel. Bueno, en la primer manga, esas son las clasificaciones, quedé 13, en la primer manga, esto se corre a 4, me tocaron como 3 brasileros, dejando afuera 2, 2 brasileros quedé primero, y pasó otro, un brasileros conmigo, en la segunda manga, me tocó, ya una manga muy complicada, me tocó, Dillon y Max, que son dos canadienses, de los mejores del mundo, de los mejores del mundo, que corren para Landage, que Landage son marcas de primera línea mundiales, una de las mejores. Viven del deporte, ¿no? Están bancados del deporte. Claro, le bancan todo, todo, directamente todo. Y los chicos ni laburan, o sea, laburan patinando. Viven patinando, es, bueno, y, bueno. Vos no, vos laburás. No, no, ni un poco. Laburás, vos laburás. Bueno, salgo primero, voy primero, toda la bajada, la curva, la tercera curva hacia la derecha, exige, tenés que tirar un check o un drift, para los que no saben es disminuir un poco la velocidad cruzando la tabla, y me pasó Max y Dillon, justo en esa recta, Max carbeó, lo empujó, tiro un drift, y se me cayó adelante y me lo tragué. Y ahí es donde todos comentan el palo que me pegué, que por todos lados apareció. Bueno, un giro en el aire. Un giro en el aire, chocándomelo a él con las rodillas, porque lo quise esquivar, salté, y me golpeó las rodillas, y a la velocidad, a la inercia, me tiró como para adelante, entonces di una vuelta y caí al piso con las piernas, y gracias a Dios no me quebré nada, ni nada, solo un hematoma muy grande, y un, bueno, un ejince de tobillo, o no sé, inchó el tobillo, que no leí mucho ahora. Así terminó mi carrera en cuartos en Guaíba, en cuartos de final. ¿En cuartos de final? Sí. Qué lindo, pero igual, Santi. El año que viene, o en una más prolijo, estás corriendo con los tipos más rápidos del mundo, loco. Terminar en cuartos, ¿cuántos corredores? 174. 174, llegaste a cuartos, o sea que entraste entre los 16, ¿no? Sí, sí. A ver, quedó 16. Qué lindo. Sí, pasamos bien, bien, bien. Y después... ¿Cómo te recuperaste del palo? No, y después del palo no fuimos a la casa de Danqui, nosotros estamos parando ahí en Guaíba, en la casa de uno de los mayores corredores mundialmente, Danqui o Vale, que es uno de los mejores, ahora creo que terminó tercero en el ranking mundial, y nos hospedamos en la casa de él, con toda la familia, que la verdad, no, lo quiero agradecer, porque es muy humilde, una gran persona, una gran familia tiene... ¿El idioma? Es medio complicado, medio complicado, pero... falo un poquito en portugués. ¿Sí? ¿Sacaste la... Sí, un poco, un poco, un poco. Che, y contame de los corredores... de los corredores brasileños, ¿te reconocían ya? Sí, sí. ¿Cómo andás? en su idioma, uno sabe que decirle... Sí, sí, yo no entiendo nada, no entiendo nada... Y bueno... No, eso no es curioso... Pero sí, me reconocían, y tengo muchos amigos allá en Brasil, así que... ¿Estás generando, digamos, un montón de... Sí, un montón de... ¿Quiénes fueron de Argentina, aparte de vos? En Argentina fue Lucas Jalegua, que quedó quinto, que lo quiero felicitar, quedó quinto en el ranking sudamericano. Bien. Muy bien, increíble. Excelente. Bueno, digamos que de los corredores argentinos, digamos, prominentes en este momento, estás vos y está él, digamos, son como los dos, a los cuales... Y Juan y Stavio, los tres. Y Stavio. Somos nosotros los tres. Ahora, en este momento, los dos. Se podría decir, no es que... Sí, hay otros que lo ven... Hay otros que también, que de en cuando surgen, y tienen un gran nivel, porque tuvo un bandido, por ejemplo, Lucas Falicioni, un par más, pero ahora, en este momento, Juan y Stavio, están dando muy bien, Lucas Jalegua también. Bueno, y bueno, seguimos a lo... Dale, dale. Después de Guayba, ese terrible golpe, que está el video ahí, publicado, en el muro, de Sweet Dreams, muy fuerte la caída. Me recuperé, no sé cómo, no podía patear, no podía frenar, y tuve que correr. ¿Te atendieron ahí? ¿Te atendieron? Sí, sí, para Bolancia, pero no me quería ir a Porto Alegre, porque no, no quería ir. ¿Te paraste, que te está todo bien? ¿Te atendieron? No, me vinieron, me atendieron, me hinchan las pelotas, que tenía que ir a Porto, tenía que ir a Porto, placa, placa, no, ni, no, olvidate, nada, a ningún lado, me llevaste, olvidate, me tomé una guirra y a la cama. A la mierda. Bueno, y, bueno, después de Guayba, fuimos a la casa de Anki, paramos, pum, no hice nada, no patiné, nada, nada de nada, y no podía patear, no podía jugar, me tiré, me fui a la pista, a la Correa Mundial, a la pista más rápida del mundo, que es Teutonia, que fue a la semana siguiente, ¿verdad? La semana siguiente. Y, permíteme, ¿cuándo volviste de Guayba? No, de Guayba no, no volviste, o sea, la carrera terminó el día domingo, el domingo, y el miércoles ya arrancaste para Teutonia, ¿cuándo? No, el lunes terminó la carrera, porque fue el lunes de la feria de allá, el viernes era la prueba de pista, el sábado era la clasificaciones, y el domingo eran las carreras, ¿y el lunes? Y el lunes, el lunes final, o sea que, ¿hacemos un cortecito? Hacemos un corte, y seguimos charlando, en algunos minutitos, ¿tenés música ahí, Gusín? Vamos, ah, yo pongo, bueno, listo, vamos con lo que tengo acá, estamos, después les voy a contar algunas cositas, que tenemos interesantes, como para compartir con todos ustedes, tengo una nueva para el programa, Gusá, va a estar buena, ¿eh? Vamos a presentar un disco editado en el 2012, cada vez que vengamos, en algún momento ponemos uno entero, enterito, Death Tones, publicó en el 2012, bueno, por ahí venía la mano, sí, música amigos, y seguimos acá charlando con Santi, en algunos minutitos, y seguimos acá, y seguimos acá, Por Cúbica Radio, 88.5 en el aire de Neuquén Acá estamos totalmente conectados con Gusa, la música y todo Te cuento como estamos trabajando musicalmente Santi, yo la música la traigo acá en el iPod La armo en la lista, en una lista en el iTunes, en casa Voy armando toda la lista de temas Los voy seleccionando, después le agrego todos los copetes Y armo toda una lista musical, digamos Y eso es lo que estamos escuchando Lo tengo yo, lo voy armando Entonces nos complementamos con Gusa Lo liberé y ahora puede hablar o no Te manejás de otra forma en el programa ahora o no Sí, ahora estoy más tranquilo Te sentís mejor Ahora tengo las manos suficientes Exacto Te sentís mejor, digamos, te gusta más que antes Está bueno, ahora ya puedo disfrutar más Puedo opinar, puedo opinar Lo que está ahí, es de la radio Exacto, eso lo logramos Pero, ¿sabés qué? Me debo sentir orgulloso Porque la música la pongo yo Es toda música que yo escucho, ¿me entendés? O que yo quiero decir algo con la música ¿Eh? Ok Obvio, o sea, el que traiga la música Porque me gustaría también Eso lo he intentado hacer Y no me da mucho resultado O sea, en el sentido de De la convocatoria, ¿me entendés? Porque me gustaría Por ejemplo, Fer Romero Yo quiero que venga Fer Romero Con una lista de temas Y él ponga música a todo el programa ¿Y sabés también quién quiero? Que venga y haga lo mismo Victoria Anabella Castillo Que ponga rap Y toda esa música ¿Entendés? Quiero que armen O Santi, yo quiero escuchar tu música Santi, que me traigas 30 temas Y yo los paso acá en el programa ¿Me entendés? Hasta ahora lo armo yo Agusa, agusa un día y hizo ¿Te acordás cuando hiciste el programa Con música de película? Se seleccionó 30, 35 Dos programas le clavó Dos programas Con música de película Música de película ¿Me entendés? Puto, bañal ¿Qué haríamos con vos, Santi? ¿Qué música pondríamos? Electrónica Un poco de Ip House Un poco de Punk también ¿Y en Punk qué pondrías? Pondría 6 Pistols Pondría NoFX Pondría Rancid Bien Pondría ¿Bag Relation? No 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 Declash Declash Sí, también Puede ser Puede ser Bien Este, a ver Música, música que va GVH ¿Ecuchaste? No ¿No escuchaste GVH? GVH ¿Sabés lo que es? ¿Qué significa? Grit Britain Horror Horror en Gran Bretaña Esa era una banda contemporánea a los Sex Pistols Y otra que estaba ahí de Exploited Otra banda Exploited Que le dicen algo Sí, sí, sí Conocida Conocida Está bien Está bien ¿Con qué seguimos? ¿Te parece? ¿Te parece con la segunda parte del viaje? De la carrera Claro, estamos con Teutonia Estamos con Teutonia Después del golpe fuerte este que comenté en Guadiva Me fui para Teutonia Corrí en mal estado No podía patear No estaba al 100% La pista que tenías que rendir sí o sí al 100% Marcaba 115 km por hora Una de las pistas más rápidas del mundo Muy peligrosa Y quedé clasificado a 17 De 184 Bien Y en la general que de 20 es del mundial En el mundial Estamos hablando en el mundial Estamos hablando en el ranking mundial Señores y señores No voy a explicar la cantidad de países que entran en un mundial Porque es todo el mundo Así que entrar en el puesto número 20 del ranking mundial Es sumamente importante No sé qué decir Qué sé yo Yo creo que estuvo bien Que traté de rendir lo más posible Y estamos hablando de una persona que Esta fue su primera experiencia a nivel internacional Porque vos es la primera vez que saliste a competir a todos esos países A estos países A estos pocos países que fuiste A Colombia el año pasado ya había ido Pero bueno Está bien Pero ahora hiciste Colombia Dos fechas en Brasil E hiciste el SNEC esqueleto en San Luis También ¿Este año? Chile No, Chile no fui ¿Cómo que no? Ah A los Árate A la cuesta a los Árate Ese fue tu primer primer puesto Así que no podés No te olvides de ese viaje Primera vez que salí campeón Después A la semana No A las dos semanas salí campeón en Mendoza Bien Venía de una buena racha Ahí arrancaste Santi En los Árate Me quedé con un hombre de podio allá en Brasil Me quedé mal Sí Después de ese golpe Que venía primero en la pista Y salir primero en Guayba Era la mejor forma de ir al La mejor forma de llegar a Teutonia Era el circuito técnico que me fue bien Tomá Bueno Pero recién arrancás El año que viene vas con todo Con las diendas fuertes Afinás Qué lindo Y qué es lo que te llama Por qué De ir y de cada vez cobrar más No sé Tratar de superarme a mí mismo Porque eso yo en las competencias Cada vez ir un poco más de arriba Un poco mejor el tiempo Cada vez más rápido Más aerodinámico Más velocidad Más técnico De superarme a mí Y después Ver los resultados Si sale, sale Y si no Normalmente te medirán las clasificaciones Si estás corriendo bien Tirás un buen tiempo Estás top ten ¿Entendés? De 200 está bien Debes quedar top ten Y después si quedás O top 20 Y demás O menos también ¿Entendés? Medirte así Ponerte metas Y después En las carreras Puede pasar cualquier cosa Son carreras ¿Entendés? Yo me ha pasado Como lo que me pasó Amigo ahí Primero Y me terminé matando Después pasa en Por suerte no me pasó en Teutonia Gracias a Dios No sé Bueno, pero en Teutonia Hablamos ahora de Teutonia Con la gente Porque Este Teutonia es el circuito Más rápido del mundo Ahí se batió el récord Mundial de velocidad En Lombor 137 kilómetros 134.5 kilómetros Ese fue el récord mundial De velocidad En tabla de Lombor En esa pista La más rápida Es una recta Larga ¿No? Con curva Tienes una curva azul Una curva A la derecha Una recta larga Una curva a la izquierda O sea Arranca en un drop Y una curva a la izquierda A mucha velocidad Casi 90 95 Entrás a la curva Y después Una recta Toda fardeada Que llegas a desarrollar 120 117 Yo marqué 117 Los Lush Que van acostados 130 138 142.5 Marcaron No, es algo que No se puede creer Ver eso Da miedo Verlos pasar A esa velocidad No, no, no Insano Insano ¿Te gustó? ¿Te gustó? Para practicarla Los Lush no eran míos Los Lush no eran míos Y Teutonia La verdad que no es Una pista muy disfrutable O sea Es una Muy Muy Gracias a Dios No me caí No me pasó nada Esa obesidad Estoy sano Estoy sano Entero No, es muy rápido Se han dado golpes Muy fuertes Ahí en Teutonia Sí Sí Muy fuertes Muy fuertes Increíble No lo puedo creer Te tengo que traer No lo quiero He visto He visto algunos videos Y te juro que No No es para cualquiera Y esa fue tu primera vez A vos te estaban pidiendo Te estaban diciendo Que te tires Primero desde la mitad De Teutonia No, andate a la mitad Andate a la otra mitad Y vos le dijiste ¿Qué mitad? Yo me tiro desde arriba de todo Vamos De una Y te tiraste de una Desde arriba de todo Vamos ¿Me entendés? Ya fue Decís ¿Qué iba a hacer? Me iba a tirar de la mitad De la mitad Estamos ¿En qué? Ahora que es Esto que estamos En noviembre La carrera de Kaviahue Fue en febrero Sí Sí Febrero del año pasado ¿De este año? No, este año En febrero En Kaviahue, Santi ¿Te acordás cuando te bajaste De la tabla Porque te asustaste De la velocidad Que ibas? En Kaviahue En Kaviahue Lo marcamos rápido Y íbamos rápido ¿Pero te acordás Cuando tiraste un slide A no sé Y te... Se me metió El grillón en la mano ¿Te acordás? Sí No, lo mismo te pasaría En febrero Marzo, abril Mayo, junio Julio, agosto Sepiembre Octubre, noviembre En nueve meses Te tiraste de Teutonia Te tiraste de la pista Más rápida del mundo Y levantaste ¿Cuánto? 117 117 117 kilómetros Santi Tu experiencia Es infinita O sea, es infinitamente superior A la que arrancaste En muy poco tiempo Loco ¿Sabés la carrera Que tenés por delante Vos? En 3, 4 años más O sea... Y vamos a ver Vamos a ver De a poco De a poco Paso a paso Hay que ir El año que viene ¿Qué vas a hacer? Todas Y vamos a ver Porque Hay muchas cosas Que tengo que quedarme acá Hay muchas cosas El trabajo Que no voy a... A ella estudia Entonces no me la puedo llevar Para de todos lados Porque está medio Claro Pero bueno Trato de correr Todas las copas Que puedo De resolver De resolverlo La verdad no me puedo dejar Correr muchas copas Eficientes Ahora Vamos a ver Acá hay un... Ahora en Esquel Dentro de poco En diciembre Vamos a ver Si... Ahí Ahí Vamos Tengo hambre Con el pollo Tengo hambre De pollo Ahí vas a ir Esquel Iván Yo te explico Santi Que a partir de ahora Vos sos una figura Digamos Podríamos decir Reconocida En el mundo Del lombor Por ende Todos Cada vez que vos vayas A andar A correr una carrera Todos te van a querer Correr a vos ¿Me entendés? Te van a querer Correr a vos Te van a vivir Te van a ir a correr A vos Todos Va a ir Santi Y le van a querer Ganar a Santi Es así Es así Es así A ver A ver A ver A ver Y si Y capaz Y bueno Pero está todo bien O sea A ver Se va a costar Le va a costar Te lo juro Que le va a costar A todo Le va a costar Te lo juro Que le va a costar Voy a dar todo Para que le cueste El hijo de puta ¿Quién no le quiere ganar? Yo te Me encantaría ganarte ¿Te va a complicar? Proba Y bueno Proba Hijo de puta Che Che que bueno En este momento No puedo ni para tirar Tengo un maletón Te tiraste en Teutonia Después de semejante palo Santi Si la verdad Te tiraste en Teutonia Después de semejante palo O sea Lo que vos viviste Es una experiencia Única Me entendés Es que estaba allá Que no me iba a tirar De Teutonia Después de haberme No Dije No Yo me tiro igual Veo como va No sé Me clavo un relajante muscular Un intravenonza La concha de dolor Me tiro Si Estaba allá No me iba a volver No Qué lindo La verdad Este Nos quedamos en Carpa En un lugar reservático Unas arañas de la puta madre Así gigantes No, no, no Increíble ¿Qué comías? Hay pasteles Se les dice allá Unas empanadas Que tienen más poca carne ¿Ah sí? Sí Después No, no sé Lo que deja Lo que venga Si Si estamos Vamos, vamos Ya está Seguimos charlando después ¿Querés seguir charlando después? ¿Vos Que sigas charlando Decís vos? Sí Hacemos un temita Hacemos un temita ¿Vos querés poner algo? Usá ahí O pongo yo Como vos quieras ¿Yo? No quiero Bueno Amigos Este Vamos con Música No querés ni buscar Una canción Hijo de puta Le tiro para que ponga música Y no pone una mierda Ahí estamos Amigos Con todos ustedes Este Y seguimos con la música Son las 22 horas 45 minutos En toda la República Argentina Lo estamos esperando a Joao Tabela Que va a venir a poner música en vivo Acá Un set Como siempre va Pero ahora está mezclando en vivo Bueno ya hace 3 programas Lo vine haciendo Así que va a venir a armar todo Y Va a estar mezclando en vivo Para todos ustedes Este A partir de las Más o menos 23 horas Una cosa así En algunos minutos nada más Nosotros acá seguimos Este Con Santiago González Salaberry Santi Para los amigos Y para los Los conocidos Y para todo el mundo Porque te has Te has convertido En una persona Digámoslo así Este ¿Qué podríamos decir? Una celebridad Claro Una celebrity Sos una celebrity Si nomás Si Tanto mismo Nada que Sos una celebrity Es más Ya te puedo seguir en Twitter ¿Cómo? Ya lo puedo seguir en Twitter Claro No 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 tengo Twitter No tengo Twitter No tengo Twitter No tengo Twitter Pregunto Zafado Vas a seguir entrenando Sí, sí Ahora quiero Me lo voy a tomar Un poco más en serio El tema de entrenar Y todo eso Puede ser algo De alto rendimiento Un poco de gimnasio Bastante Y Y tomar volumen Más posicionalmente Bien Cambio un poco Las cosas en mi cabeza Sí Sí Aquí Este En la ciudad ¿Se puede patinar? Y hay que encontrar El momento Sí Yo creo que se puede Pero Tenés que tener En cuenta los autos Los riesgos y un montón de cosas ponele tratar de patinar un horario razonable ponele si vas a patinar en la noche que va a ser en el rincón club de campo que hay luz un lunes a las 2 de la mañana que no hay ni el loro no hay nadie pero bueno tenés que estar dedicado a esperar el horario justo para ir a patinar claro se puede hacer también se puede patinar en el amen también en la anónima en la anónima se puede patinar nunca hay muchos autos atrás de la anónima si, si bien bueno la verdad que excelente nota te agradezco que hayas venido y que hayamos compartido este tiempo este tiempo de charla todo es marco siempre acá te lo agradezco yo también gato que está ahí atrás de ese video a vos también a lo mejor y bueno se vienen buenos tiempos este Neuquén tiene varios varios tiene muchos chicos a nivel nacional e internacional Córdoba a nivel internacional y nacional Córdoba también ¿no? crecieron Mendoza provincia de Mendoza no tanto Córdoba Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires que no tiene nada la ciudad planicia y andan de cara toma muy buenos porteños muy buenos tirame un porteño el tuyo que vos con el cual te sientas no lo puedo creer Classic Lush en donde entrena Classic Lush Nacho 222 quedó cuarto ¿en qué? ¿en Teutón? toma 222 bueno y de Córdoba Downhill Inline que es en rollers tiras en rollers Juan un chico de Córdoba que yo no conocía quedó primer tiempo en Teutonia en rollers de skate inline no se había tirado el juego en la prueba de pista porque tenía miedo y en Guaiba casi sale primero pero lo empujaron y caído al tercero imaginate lo pro que es el chabón ¿no lo puedo creer? y es de Córdoba y es de Córdoba y hace downhill en lombro y downhill en inline que es en rollers roller de patín la de velocidad bueno eso con cuero pero en una posición tipo de auge está mal décadas no podía creerlo increíble ese flaco o sea que grande increíble mira el nivel de Argentina impresionante grandes valores grandes grandes suizos de todos lados habían ¿entendés? Ivonne suizo después el viejo este Scooperman o Scooperman o algo así el de cuero azul que es inglés un montón de lados increíble mucha gente se conoce en los mundiales y estos circuitos sudamericanos vamos a tratar de que sean no solo quedarme acá los sudamericanos sino también hacer el europeo y el noramericano ¿viste? tratar de irme para afuera y un europeo un europeo uy yo te quiero ver corriendo ahí ¿a dónde? por ejemplo la carrera que se hace en la pista donde se corre el Fórmula 1 Santi donde se hizo el Ixa bueno se hacen los Ixa allí en Melbourne en el circuito donde se corre este Fórmula 1 ¿lo viste? en Melbourne el que se corre en el Fórmula 1 se corre en la pista de Fórmula 1 en Newton en Australia en Australia Melbourne ¿Melbourne no era? no en Newton en Newton bueno no importa era en Australia en Australia en Newton esa carrera en un circuito donde se corre el Fórmula 1 en bajada la parte de la bajada uff muy rápido ese rap viste la curva que tiene tira la curva a la izquierda terrible mueren todos ahí quedan los cuervos ahí quedan los cuervos y los fardos son re si si no son buenos esos esos no son los blanditos de paja no esos son de hacerril te los trae y te duele como lo de Colombia de hacerril si si fardo de hacerril no si pegado con cola parece un internet duro mirá vos bueno esa ni idea no la tenía esa no la tenía nada no sé qué más decir nada no vamos a decir más nada loco la próxima obviamente carrera yo ya sé cuál va a ser o sea te vas para Esquel o sea vamos a vamos a correr todos yo voy a correr y bueno para quiero mandar ahora ya que terminamos quiero mandar un saludo a los pibes a Laro a a yo a a a a todos los gatos también a 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 gente que te ha apoyado para esta carrera si para esta carrera y mi viejo mi viejo se la banca no? se la te la revancó a morir a morir de fial que bueno eso eso es bueno también eso es buenísimo de fial que bueno no sé no sé si y que dice tu hermano tu hermanito también si y que ve ellos ven los videos si apenas llegué a y nada el lo ve desde otra optica porque te ve no puse una cara cuando vi el video de Teotonia puse una cara como diciendo ¿dónde te estás yendo? a tu palo ¿qué haces? perdón ah clausuralo clausuralo esa mala palabra no 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 increíble una cosa nunca te lo hubieras esperado a eso si ya la conocía porque ya había ido en abril a otro campeonato que ya la había mencionado no apagaba pero no había corrido no había tirado no había descendido de esa bajada está bien claro había habido un accidente algo medio grosso y se suspendió ¿te acordás? no no si si 88.5 ¡Ahhh! ¡Deckene y loco! ¡Drag... ...me! ¡Dragene! ¡Drag... ...me! DRAG DRAG